Si bien Justin Roiland se roba mucho la atención con Rick and Morty, con las voces y siendo la imagen pública de la serie, Dan Harmon es co-creador de la misma y él varias veces es el mayor responsable del guión de cada capítulo. A veces también presta sus voces para distintos personajes, pero algo característico en la serie es algo que en esta temporada 3, ha cambiado, y es que siempre lo vemos de alguna manera directa o indirecta, y la vida personal de este caballero no ha ido de la mejor manera, ya que después de tener problemas con su esposa y al parecer con la presión que tenía por todas las demás cosas que terminan por pudrir el corazón bondadoso de las personas amables, Harmon terminó separándose de su esposa, lo cual hizo que se encontrara en una situación amarga y confusa de la cual no sabemos si saldrá o si ha salido. Si bien la serie a veces cambia de tono, como por ejemplo el divorcio de Jerry y Ovette o situaciones como la temporada más oscura de Rick and Morty, Harmon consecuentemente cambió algo que siempre, siempre vemos. Al final de cada episodio vemos que aparece el nombre de su productora y vemos unos característicos seres hechos de arcilla que representan el matrimonio de Harmon, pero si nos fijamos en cada episodio de esta tercera temporada sabremos que algo ha cambiado considerablemente, ya no es una familia, ahora solo es un individuo que refleja lo que siente Dan y en mi opinión personal espero que este problema no afecte mucho más a la serie ni al pobre de Harmon, ya que se refleja en una sola imagen todo el sufrimiento y la agobiación que él está pasando. En fin, espero que este problema no le cause algún mal a sus increíbles ideas y que haga con la serie lo que ha estado haciendo, si está en depresión o no esperemos que se mejore, yo digo todos somos Harmon y de antemano que vuelva a ser como todo era antes. Y bueno gracias por ver este video, era algo informativo que quería compartir con ustedes y si no sabían de esto pues ahora es un detalle curioso que pueden compartir con sus amigos o cosas por el estilo. Nos vemos en la próxima.